Vamos a dedicarle una bonita versión para los famosos huesos Robert Samurai El día de hoy el tema llamado y titulado Vida de mi vida Que bonita versión de los hermanos Carrera Vamos a dedicarle el tema de Vida de mi vida para el famoso Chabelote Ánimo mi compadre, todos los cuellos negros Soy Vamos a bailar la citarra Me llama Vida de mi vida Caricia de corazón Soy cariciero de corazón Disco Saral Digo yo Esa noche de corazón Sonido caricia, sí señor Vamos a ir a Sí señor Me llama Vida de mi vida Échale mi Chabelote ¡Curre! ¡Curre bonito! ¡Con la voz de Cesar! Los traviesos super bandas de la compañía Ya presentan Caricia contigo ¡Caricia! Escúchalo mi compadre Geo Y su señora La señora Adriana que es su vida Organización Carísimos de Capula Pechipiqui Lázaro Rex El Venado Gregor y Galón Mi compadre Gali Sergio Barrio ¡Campula! ¿Cómo dice? Viene lo bueno, ¿cómo dice? Vida de mi vida mi compadre Angelito Solín ¡Avisar Rolly! Para la gran familia Cayetana Los Reyes Lenicicenza El famoso Oscar Martín Julio Famosísimo Gerga ¡Cariciero de corazón! ¡Caricia! Oye, ¿cómo se llama? Se llama Vida y de mi vida Ese tema Para mi compadre famoso Sumo Todos los cuatro morros de corazón La rojola te ve el sabor de mi tierra Y el ritmo de los barrios ¡Oh! ¡Cómo dice! Primo de la Juárez Esta noche está el ajusticito Calvario El caca chico lisa El famoso ligo El niño malo siempre caricia de corazón El casper chino Huichopelo Mi compadre Rocío Y el famoso Chocorrol El famoso manchero Toda la gran familia mexicana de Coraza Vimos de la Juárez hoy Soy cariciero de corazón El famoso Calucha Los compadres del sabor Allá en Cholula Allá nos vemos en su aniversario próximamente ¡Ja, ja, ja, ja! Ya llegaron los chamacos locos ¡Vienen los tambores! ¡Sabe! ¿Cómo dice? Te quiero dar ¡Vamos a bailar! ¡Vale, mi compadre Lalo! Siempre contigo Caricia Barrio de Jesús Esta noche El alo y su gran amor Su chicote La señora Chido ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos a bailar! ¿Cómo dice? Ya llegaron los chamacos locos La gente de San Agustincito Calvario Todos los niños malotes Tus ahijados Primos de la Juárez Todos los niños malos Gran familia mexicana Te quiero dar Este tema se lo canta mi compadre Que va en la regadera La famosa señora Triana ¡Ja, ja, 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 ja! Todos los cachorros Llegó el famoso Pipiolo Todos los inactivos del señor Javier Barbosa ¡Reventó la pista! ¡Como dice! ¡Ay! Llegó mi canal El famoso Flavita Llegaron mis mallines De la 25 Mari Martínez Y el lobo Cetorito Y el famosísimo Pícoro La banda que viaja lejos Y mi compadre Jimmy Mis Pudas de la Libertad Allá nos vemos en su aniversario Próximos cinco sábados Allá nos vemos con mis Pudas El famoso Muñeco Producciones Amor Sonido Pachanguero La banda de Huecochigo Siempre Caricieros de Corazón ¡Como dice! Cariciero de Corazón Escúchalo mi chabelote Para usted con mucho cariño y respeto Ponga mi cuelliza ¡Sí señor! ¡Hueños negros de Corazón! Caricieros El Piolín de Tonancitla Lavandoto de Sonido Fantango Mi compadre Chucky Ingeniero Rayo ¡Sabe la guitarra! La gente de Sonido Fachoso Esta noche Una flor se machina Un castillo se derrumba El amor de Chilita Pérez Me lo llevo hasta la tumba De parte de su gran amor ¡Amor, amor, amor! El famoso Rodrigo Tosqui Compláceme con la rola de Tos Hoy Tosela No venimos de agua ni mucho menos en Cocha Esta noche mucho menos de hielo Solo venimos buscando las señales del cielo La organización ¡Infielos del sabor! El famoso Barri Nena ¡Infielos del sabor! Arturo del sabor Y sin patachín En la luz ¡Chulo Kevin Sani! Richard Chulo Neni Y su gran amor Jenny, Moni y Andri ¡Siempre caricieras de corazón! ¡Infielos del sabor! ¿Cómo dice? Este tema para mi compadre El famoso Koba Gracias por la rola, mi Koba ¡Muy bien, Mujeros del sabor! ¿Cómo va la RDC de Chonaca? ¡Sí, señor! ¡Obsayla! ¿Cómo dice? El piloto allá en Cana ¡Piloto! Para su pequeña cubita Su flaquita eréndira Mi compadre Koba Gracias Esta noche ¿Cómo dice? Ajá Se va Para el muñeco y su gran amor Fanny Todos los Budas de la Libertad ¡Qué maravillosa rola! El tema llamado y titulado ¡Vida para el Chabelote! ¡Cuellos negros de corazón!